¡Hola, hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, nuestro canal Suez Dreams y aquí estamos otra vez con otro nuevo vídeo. Hace ya bastante tiempo que no subo vídeo por diferentes cuestiones pero aquí estamos otra vez enseñando un montón de productitos. ¿Queréis ver de qué se trata el vídeo de hoy? Es un vídeo de últimas compritas, tanto de Primor como de Maquillalia, con algunas ofertitas de por medio de un montón de productos que os van a encantar. ¿Vamos? ¡Venga! ¡Dentro vídeo! Bueno, como os he dicho, es un montón de productitos, últimos productitos que he comprado en Primor y en Maquillalia algunos son nuevos, otros son... ya llevan un poquito de tiempo pero yo no los tenía y me quería hacer con ellos y aquí os los traigo. Mirad, en principio el primero va a ser este pedazo de bronzer que me tiene enamorada. Lo llevo hoy, no sé si lo vais a poder apreciar, no me he tenido ni que poner iluminador, mirad aquí en la nariz una pasada, porque lleva shimmer, como bien su nombre indica, Technique Shimmer Bronzer impresionante, súper grande como podéis ver y es súper bonito te deja un halo así bronceadito en la piel, precioso, mirad, mirad, mirad qué bonito es me encanta, me encanta, me encanta es una pasada el Technique Shimmer de bronzer ya sabéis, tanto en Primor como en Maquillalia lo podéis conseguir otra cosita es esta base que ha salido nueva, que es Foundation Balm, solo había un tono y yo me lo cogí, como no ya está suacheada, porque la he utilizado hoy como corrector, como corrector me encanta, para tapar imperfecciones, para tapar manchitas me gusta y el tono me va que ni pintado, es una pasada es súper cremosita como bien dice su nombre, es Balm mirad el tono, qué clarito y ya os digo, a mí para corrector me va genial y me ha encantado hemos hecho un live, un directo en TikTok y a muchas personas le ha gustado mucho es impresionante el Foundation Balm de Technique este es el tono What Milk perdonéis si escucháis una máquina pero no tiene otra cosa que hacer mi vecino es domingo, pobre hombre que vamos a hacerle de cortar los árboles y sus cosillas sus plantas hoy, en este momento cuando yo voy a grabar el vídeo vale, qué más me voy agachando porque lo tengo todo por aquí abajo coloretes en crema de Technique son estos tarroncitos así en cristal estos así tres tonos vale tengo el Kiss Cool que es el que llevo hoy no sé si lo vais a poder apreciar deciros que son muy suavecitos fáciles de trabajar pero no es que tengan mucha, mucha pigmentación no es que se vean bestias vale luego tengo el First Love First Love y el Girl Boss yo me he puesto hoy este os lo voy a enseñar son en cremita vienen así tapaditos como veis ya está utilizado y mirad es así vale no es que sea una pigmentación muy bestia pero son sutiles si es que casi no se aprecian como no pongas producto y apretes son muy sutiles ya os digo este es así coralito no sé si lo podéis apreciar la verdad es que había diferentes chicas en TikTok que lo decían que no tenía mucha pigmentación es sutil y para darte así un poquito de buena cara sí pero tampoco es que vayas a encontrar mucha, mucha pigmentación a mí de todas maneras así al ser cremositos me gusta y te sube un poquito el tono de un poquito de rubor y me queda me gusta me gusta me gusta ha salido también otro corrector el stretch concealer en estos tarritos así de technique este es el tono no es ningún el beige lo tengo en dos tonos tanto este que es el beige como este que es el buff son así en cremita la verdad es que a mí me gusta mucho cremositos donde los haya y bastante cubiertos o sea cubrientes cubre bastante yo estoy encantada con estos de aquí el stretch concealer de technique os estoy enseñando novedades de technique tengo aquí una toallita para irme limpiando porque os voy a enseñar bastantes cositas y me voy a llenar bastante mi corrector por excelencia corrector maquillaje low cost baratito que funciona para mí es el mejor el canvas 3 en 1 de technique como siempre están agotados cuando hay me los compro de 2 en 2 y siempre tengo 3 o 4 en el cajón para no quedarme sin ellos mi tono es el porcelain estoy enamorada por como cubre por como se trabaja por el aplicador por todo ya no os lo enseño o si queréis os lo enseño pero quien no conoce el canvas de technique este aplicador que se parece bastante a los de tarte y es una pasada que más chicas y chicos 4 tintes labiales que os los hice por tiktok os hice un vídeo por tiktok si no me seguís en tiktok seguidme os estáis perdiendo un montón de contenido y hago directitos todos los domingos me llamo igual sues dreams tintes labiales nuevos de technique los dream team os voy a enseñar los 4 tonos vale este es el tono berry haz son una pasada son tintes vale berry haz es muy bonito este de aquí es el raspberry mist perdón el rojo vale espero que los veáis bien ahora hay uno coralito que es el tono coral cloud y un marroncito ideales para este otoño mira que bonitos y el marron que es el tono red bell son una pasada 4 tintes labiales donde los haya chulísimos los dream team de technique vale son unos labiales en crema vale que yo creo que también serviría para las mejillas la verdad son dos tonos la verdad es que son bastante parecidos este es el hot red y el classic red mira son así con aplicador vale os lo voy a poner aquí son una pasada lo cremositos la pedazo de pigmentación que tiene donde los haya me encantan mirad que preciosidad de labiales son una pasada son los lip cream velvet son estos botecitos así la verdad la verdad es que la pigmentación en los colores brutales vale vamos así un poquito rapidito porque tengo un montón de productos las últimas paletitas de technique son estas de aquí esta es la spirit guide me encanta me maquillé el viernes con ella y es una pasada tiene unos azules tiene unos verdes brutales mirad que paleta utilicé este azul que ahora os voy a hacer un swatch para que flipéis como yo flipé esto es mantequilla líquida ya sabéis la pigmentación de technique como es de los pigmentos yo que sé os voy a hacer estos así para que tengáis más o menos una idea mirad que tonos más bonitos es una paleta preciosa hay mates y hay pigmentos prensados como podéis ver la spirit guide es para flipar o no chicos brutal spirit guide yo me maquillé a las 7 de la mañana y luego me tuve que hacer un repasito pues por ejemplo a la hora de comer pero deciros también que estoy con alergia que me lloran los ojos y me aguantó todo el santo día super chula esta paleta y luego tenéis esta de aquí la incondicional es un clon a una de alta gama a cual tono más bonito estos así que tienen como tres tonos son preciosos y os voy a hacer un swatch pues de este lila de este vaya lila más bonito el doradito el rosa yo que se os cojo una mate vale para que veáis como pigmentan las mates mirad que preciosidad la incondicional de termic brutal es que son unos tonos unos impresionantes son unos colores buenísimos super bonitos y a cual más fantástico donde haya glitter que se quite lo demás mirad que preciosidad perdonad que tenía aquí swatches de estar grabando otras cositas pero mirad que cosas más bonitas os estoy enseñando son brutales las últimas dos paletitas de Technic son estas de aquí la Technic 34 colores la Shadow Palette 34 colores puede ser más bonito el packaging mirad que pedazo de sombras que colores vamos a quitarle el plástico para que lo podáis apreciar mejor y esto es una maravilla mirad que sombras estas que tenéis aquí son como duocromo son de diferentes pueden salir diferentes tonalidades al mezclarlas pero mirad que tonalidades más bonitas este verde mechifla vamos a probarlo el teja guapísimo vamos a coger el azul como no si queréis os cojo este lila son muy bonitas son en mate y vamos allá tengo más sitio aquí son tonos mates preciosos y que me decís de esta pigmentación son una brutalidad impresionante ya os digo son las podéis conseguir en Technic la marca Technic pero las podéis conseguir tanto en Maquillalia como en Primor ahora podéis mirar porque hay diferentes descuentos ya que viene el 11-11 y están poniendo precios bastante buenos la otra paletita que se ha hecho muy famosa también es la de pigmentos prensados el Pacayin no puede ser más bonito mirad que locura de paleta tonos morados lilas tierras duocromo que digo yo que al mezclarlo sale un color impresionante os voy a hacer el swatch esta es negro azul y lila y mirad que pedazo de lila sale cuando se mezcla esta mantequilla líquida chicas chicos este teja que me encanta y este lila morado brutales que paleta más bonita es bastante grande vale y os voy a enseñar el swatch ya no tengo más sitio aquí mirad 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 que preciosidad de sombras a cual más bonita mirad con el reflejo de la luz que bonito y ya os digo a mi Technic me tiene enamorada me tiene enamorada la verdad todas las paletas que saca todos los productitos que saca a cual más impresionante vale que más os tenía que enseñar mirad me he comprado dos productitos W7 ahora estoy utilizando productos con retinol pero a mi el ácido glicólico me va muy bien tanto para los granitos para las marquitas las manchas mira ha salido de Technic tanto el el desmaquillante el foaming cleaner con ácido glicólico que es así con puff y ha salido también el tónico con extracto de frutas pero también tiene ácido glicólico cuando lo vi dije cómpralo soy una enamorada del ácido glicólico aunque ahora estoy usando otros tratamientos pero no me quería quedar sin este estos productos cuando los pruebe os los diré tiene súper buena pinta este tiene 120 miligramos y el tónico 150 miligramos este es con con pam vale será un estilo a una espumita y este es el tónico para después ya os iré diciendo tanto en instagram como en tiktok ya os lo iré subiendo vale otra paletita que me ha llamado mucho la atención esta es de w7 es la atlantis my atlantis puede ser más bonita y va con un labial de la misma colección un brillito que es impresionante mirad la paleta el packaging es de cartón no puede ser más bonito pero mirad que paleta por favor mirad que paleta es creo yo que el clon o sea el clon a esta que me decís es súper parecida tiene casi los mismos tonos lo que pasa que una es w7 y una es la atlantis y la otra es de technique vale pues mirad que pedazo esta que tiene así como bolitas esta es la que os he enseñado antes que formaba un lila precioso esta es de aquí esta es de aquí de pigmento pigmento prensado muy buena pinta la verdad como sabéis todas las de w7 llevan su brochita y un pedazo de espejito es una pasada my atlantis y luego viene con este labial de la misma colección que es un brillito es como transparente pero tiene un rosita como lo gráfico os lo voy a enseñar aquí no sé si lo vais a poder apreciar vale es un rosita transparente pero hace como un tono holográfico muy bonito muy bonito de la colección my atlantis de w7 vale ya vamos acabando mira ahora me quedarían unos labiales que me he cogido todos los tonos de w7 que a que os recuerda este packaging a los labiales de MAC verdad bueno revolution también los hace así bueno hay un montón ya de marcas que lo hacen igual me los he comprado son los lip y cheap tienen muy buena pinta que sepáis que son mates vale y si queréis hacemos los swatches me los voy a poner aquí arriba que ya no me queda espacio mira os voy a coger este que es el tono backchat son impresionantes mirad que tonos totalmente mates super cremositos y son una pasada chicas este es el backchat ahora os voy a hacer el free speech un rosa chicle brutal que bonito me encanta ahora os voy a enseñar el tungui y chic un rojo pero tirando a granatoso son super cremositos me encantan este es un marroncito el el shark marroncito ya veréis que potente brutal y el último ese es como un coralito marrón clarito lip service perdonad mi inglés ya lo sabéis bueno mirad que pedazo de labiales os acabo de enseñar brutal pigmentación los lipi chip de w7 y estoy encantada tenía muchas ganas de probarlos y aquí que los tengo ya para ponerme uno cada día y luego me he comprado de otra gama de los w7 que estos han salido nuevos también los major mates me he cogido dos tonos vale estos de aquí que el packaging es brutal super bonito los major mates este es el tono bomb mayor mates vamos con el tono bomb gel es super bonito que lo veáis brutal como pinta por favor impresionante y este es el hair touch si estos eran cremositos estos son tres veces más me flipan me flipan una pasada brutal me encanta tanto la marca w7 como la marca technique ya sabéis que yo soy de muchas marcas maquillaje low cost gama media también me gusta gama alta también tengo mis cositas tengo mis cositas de colección pero yo donde esté el maquillaje low cost para mí es brutal y por último mirad estos labiales que son de w7 solo me he podido hacer con uno llevan la vida agotados dicen que son clon a unos de alta gama o gama media y solo me he podido hacer con unos ya os diré cuáles son de word mirad el packaging es precioso y solo me he podido hacer con este tono vamos a ponerlo aquí para que lo veáis brutal es impresionante un marroncito brutal cuando me pueda hacer con los diferentes tonos ya me los compraré ya os diré de cuáles dicen que son clon vale porque ya os digo todos los labiales que os acabo de enseñar son impresionantes y todas las paletitas madre mía es una locura por eso os digo que aprovechéis ahora que por el 11-11 hay promociones tanto en maquillaje como en primor y os podéis hacer con estas cositas que os acabo de enseñar pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado que hacía mucho tiempo hacía como un mes que no grababa vídeo pero aquí estoy otra vez a full perdonad esta ausencia y nada que espero que os guste mucho el vídeo manita arriba si os ha gustado el vídeo suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho revisad las suscripciones por favor youtube está haciendo un poquito el tonto y muchas suscriptoras me preguntan Susana ya no subes vídeo y es que ya no están suscritas a mi canal por favor repasad la suscripción y si eso dale al botoncito rojo y así no te perderás nada del contenido que subo cada semana sígueme por redes sociales estoy super activa en todos los sitios en todos los sitios me llamo igual Susana o sea Suez Dreams y subo mucho contenido ¿vale? Instagram Facebook TikTok Youtube seguidme y no os perderéis nada de lo que subo pues nada nos vemos la semana que viene con otro pedazo de vídeo espero que os haya gustado mucho ¡hasta luego!